Hola que tal amigos de Productora 69, como están? Bienvenidos sean a este su canal y el día de hoy por favor les pido que los que no se han suscrito con nosotros pues ya por favor lo hagan, suscríbanse a este canal que por cierto quiero decirles que ya creo, si no me equivoco a partir del 8 de mayo, viernes 8 de mayo ya estaremos haciendo transmisiones en vivo nuevamente desde aquí, desde Productora 69 de todas maneras se los confirmaremos en esos días que es la próxima semana volvemos ya a la normalidad por suerte y de todas maneras seguiremos haciendo transmisiones en papel rayo y seguiremos subiendo cosas y seguirá Jorjito Carvajal y todo seguirá igualito que siempre, no? o mejor, que es la idea, que sea mejor pero bueno, también les pido que por favor comenten nuestros videos, que por favor nos den like y que por favor los compartan con quien ustedes crean que le pueda gustar todas las cotterías y todos los chismes, todas las cosas que hacemos aquí, ojalá que lo puedan compartir, ayudarnos a crecer esta comunidad y el día de hoy quiero decirles que les quiero presentar unas imágenes que encontré por ahí guardadas ya saben que le ando buscando mis archivos antiguos y resulta con que hace poquitos ya les comentaba de un sastre llamado Don Lucio, Don Lucio Ugalde, me acuerdo perfecto que se llama así, Don Lucio Ugalde que es que, que es y ha sido el sastre, no sé si todavía vivo el señor, espero que sí pero fue durante muchísimos años, muchos años, el sastre personal de Don Vicente Fernández entonces, Don Lucio Ugalde vive en Guadalajara, o vivía en Guadalajara y allá es como, como donde empezó a trabajar justamente con este, con Don Vicente Fernández entonces bueno, empezó a hacerle sus trajes de charro que quiero decirles que Don Lucio, pues de estos señores ya saben de los de antes de los que, que desastres, que 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 sean todo perfecto a la medida nada chueco, nada mal cortado, nada que se vean las costuras ahí hechas bolas nada que se note que que un botón guango, no, 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 de esos astres que son perfeccionistas, no que ya no hay creo, pero en aquellos años de 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 la generación de Don Lucio pues sí le tocó ser de de este tipo de de personas, no tan profesionales bueno, pues tan profesional que de hecho Don Vicente Fernández ya cuando se dio cuenta que iba a ser Don Lucio el que se iba a estar encargando de de hacerle todas sus 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 vestimentas bueno, pues lejos de estarle pagando por cada traje que le hacía decidió mejor ofrecerle una mensualidad a cambio de todo el trabajo que necesitara una mensualidad según me contó Don Lucio el día que lo entrevisté que fue muy buena, tan buena que 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 obviamente la aceptó y le combinó más y ya no podía trabajar con nadie más a menos si Don Vicente se lo pidiera incluso también en una fiesta de cumpleaños que tuvo Don Lucio ya de los años más recientes este pues resulta que un día Don Vicente Fernández le llega con las escrituras de una casa y resulta que el regalo de cumpleaños era eso una casa que le compró a Don Lucio y a su familia a su esposa, a sus hijos para que ya no se preocuparan por pagar renta por andar cambiándose de un lado a otro por andar haciendo demás y sufriendo porque a veces no había dinero ya Don Vicente pagó esta casa se la regaló y ahí montó Don Lucio bueno es todo su taller ¿no? de desastrería y exclusivamente para trabajarle a Don Vicente Fernández obviamente no tengo que decirles que Don Lucio bueno vivió súper agradecido más que agradecido con Don Vicente Fernández y lo que Don Vicente dijera bueno para Don Lucio era así como como marca de rey ¿no? entonces una situación la verdad bien padre que ya uno quisiera encontrar de esa gente trabajadora de esa gente agradecida ¿no? y de esa gente que sabes que ni te va a quedar mal ni te van a hacer desleal ni te van a andar contando tu vida atrás para 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 echarte enemigos ¿no? entonces bueno de esos casi ya no hay pero Don Lucio Ugalde pues sí es y resulta que les quiero contar que en aquella ocasión que fui a entrevistarlo a Guadalajara platicamos de todo este tipo de cosas de cómo empezó con él y demás y y me acuerdo perfecto que en ese momento estaba Don Lucio terminándole un traje espectacular a Don Vicente Fernández que me dijo que lo iba a ocupar en un evento muy muy importante ya después me enteré que 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 creo que era para para este evento que tuvo en el Estadio Azteca de su gran despedida se acuerdan ustedes cuando ya dio su último concierto Don Vicente bueno pues para para eso al parecer era este traje que le estaba haciendo clarito de de tela muy clarita pero además que la botonadura era completamente toda la botonadura en oro oro de 24 kilates que las costuras que lleva el traje de charro bordado y demás este eran con hilos de oro también bueno me dijo este traje se tiene que hacer perfecto no puede tener ninguna falla y además es carísimo no no cualquiera puede tener un traje así pero Don Vicente Fernández obviamente que sí para él no había problema en eso y quería lucir en sus últimas presentaciones pues como todo un rey y resulta que le estaba haciendo eso pero también en aquel momento este me acuerdo que era más o menos como por julio o principios de agosto cuando se hizo esta entrevista Don Lucio tenía ahí en su mesa esta enorme tenía algunos trajes yo pensé fíjense nada más la tontería yo cuando vi así que eran como varios trajes y varios pantalones y sacos y así yo pensé que eran para un mariachi entonces le dije a Don Lucio oigan Don Lucio y todo esto es para el mariachi que acompaña a Don Vicente me dijo no, 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 no claro que no eso no, no eso es nada más para un mariachi son tantas piezas ya me empezó a contar le dije y entonces esto también es para Don Vicente me dijo no me dijo mira te voy a contar esto dice este traje y me lo separó me puso el pantalón me puso el saco que llevan o chaqueta no sé cómo le llamen lo que llevan los charros este ah bueno hasta el este que se ponen en el cuello que se enredan el sombrero bueno todo tiene que ir idéntico o sea ya saben bueno pues me los separó me puso los dos y me dijo este que era un traje que se veía así como más más chiquito de una talla más pequeña este me dijo este es para Alejandro dije para el patrillo me dijo sí es para Alejandro Fernández este que lo va a ocupar ahora el 15 de septiembre que viene que va a presentarse en Las Vegas un traje tan bonito pero ese iba en plata y en este embotonadura de plata y los de plata también los bordados muy muy bonito lo que sabe cada quien y el otro que era muy muy similar lo único que cambiaba era como el tipo de bordado que según yo lo que encontré de diferencias era que los lados que van en el pantalón pues eran como más como más pegados no tan separados la llevaba más bordado porque iba más pegada la la los hilos pues no y el de Alejandro pues iba más separado es lo que yo encontré de diferencia pues resulta que ese otro traje del que les estoy diciendo que iba más bordado pues era nada más ni nada menos que para Luis Miguel que porque resulta que a Luis Miguel la persona que le hacía los trajes que se los hacía desde que empezó a hacer el disco este de esto es México no sé qué algún problema hubo no sé si la persona algo le pasó no me acuerdo que que hubo pero ya no le pudo seguir haciendo los trajes a Luis Miguel lo dejó inconcluso y entonces no tenían quien les pudiera hacer algo de calidad de algo bien hecho y algo como a Luis Miguel le gusta entonces alguien le dijo a Luis Miguel oye porque no le hablamos a Don Vicente que él siempre sale perfectamente vestido y que nos pase su contacto hablaron con Don Vicente y Luis Miguel mismo me dijo Don Lucio habló con Don Vicente y Don Vicente le dijo ah sí yo tengo a mi sastre personal no le trabaja nadie pero que necesitas me dijo ya saben no pues esto y esto otro así asado porque me voy a presentar en Las Vegas ay no me digas también el potrillo va a andar por allá ah pues sí yo también en tal lugar así asado y me urge un traje o unos trajes así asado bueno pues entonces al final se comunicaron se comunicó Don Vicente le dijo a Don Lucio te va a hablar la gente de Luis Miguel y necesito que por favor les hagas lo que ellos te piden porque además les surge ok perfecto Don Vicente no se preocupe yo espero la llamada le hablan le dan las medidas de Luis Miguel exactas por teléfono y le dan dato y señal de lo que van a necesitar le envían cosas este material hasta su casa y Don Lucio con todas esas medidas se pone a hacer el traje de Luis Miguel y el del potrillo al mismo tiempo porque los dos iban a estar en Las Vegas ese año en el que en el que trabajó esos trajes oigan a los dos de hecho me mostró en aquel tiempo la revista lo que sacó porque las revistas se dieron cuenta de que los trajes eran muy similares y sacaron en alguna revista esa nota y los comparativos que la verdad es que a los dos se les veía bastante bastante bien pero bueno este a partir de ahí le encargaron muchas cosas para Luis Miguel pero solamente terminó digamos como un paquete de cosas que necesitaba Luis Miguel y ya dijo que no podía seguir porque tenía muchos pendientes de Don Vicente y obviamente Don Vicente era su prioridad bueno pero ya para que no hacerles el cuento largo entre entre los tantos trajes que también hizo Don Lucio pues también está el traje de charro con el que Alejandro Fernández se casó con América Guinar y que acuérdense que América llegó en una de estas como carrocitas así de las llantas jaladas por caballos muy muy bonita ella en aquel momento y que bueno sigue siendo bastante guapa lo que se adecade aquí en América y por su parte el potrillo llegó en caballo a la boda la verdad es que fue la plática muy muy amena muy a gusto conociendo muchas cosas de ahí de la familia conociendo este pues secretos de Don Vicente pero la verdad es que todos los secretos que contó Don Lucio todos a favor de Don Vicente si me dijo y me comentó que cuando se enojaba porque algo no había salido como él lo quería si era muy regañón pero pues tenía razón y Don Lucio para nada que se molestara sino todo lo contrario le pedía disculpas le corregía lo que estaba mal y adelante ¿no? que pasó muy pocas veces pero si llegó a pasar pero que en general Don Vicente era el menos molón el menos conflictivo el menos problemático y él nomás decía lo que necesitaba y ya no necesitaba más y su dinerito llegaba tranquilamente cada mes tal y como lo habían quedado lo cual era muy bueno pero bueno resulta con que este pues aquí les quisimos presentar algunas de las imágenes de todo lo que estuvimos viviendo en esa entrevista me hubiera gustado presentarles la entrevista tal cual pero que creen que resulta que en aquel tiempo se grababa con cámaras que usaban un cassette muy chiquito que se llama Mini Devil eso como un cassette de los que conocemos para música de los ochentas pero en chiquitito y y estas cintas con el paso del tiempo o a veces incluso aunque fuera un cassette nuevo y grabaras apenas a veces se digitalizaban así se le llama porque el sonido se pierde entonces nada más empieza a oír como puro ruido así se oye se escucha puro ruido y eso pasó con esta entrevista y con otras que tengo por ahí muchas más que se digitalizó el sonido y no se entiende nada son pequeñas partes donde llegas a oír una palabra completa entonces realmente la entrevista con audio no sirve pero este creo que bien vale la pena que yo les contara todo esto que que supe y conocí de don Vicente Fernández y que vean algunas de las imágenes de todo lo que don Luis Ugalde le estuvo le estuvo haciendo a don Vicente Fernández y para que ustedes vean que luego luego se ve cuando la gente realmente sabe trabajar y cuando la gente realmente se dedica a eso no como los charlatanes que ya saben por ahí no pero bueno pues se los quería presentar espero que les haya gustado y ahí cualquier otra cosita que me vaya saliendo pues ahí se las seré presentando ¿sale? les mando muchos besitos mi nombre es Jorge Carvajal y recuerden esto es Productora 69 y ya la próxima semana espero que estemos transmitiendo completamente en vivo desde este canal también ¿sale? besitos muchas gracias den like comenten y compartan ¿sale? besitos gracias bye bye ¿sale? ¿sale? a la casa así todo aquí sin nada es media cara o tiene una chepilla de camosa o con un pantalón así y también o con greca con greca de de camosa estas son las grecas este traje es el de termina de media cara y aquí nada más le falta su su verraje entonces le pueden hacer botones de camosa y el chave ¿y esto? ¿cómo es pegado? esto es posible supone el dibujo en el reverso y en el en el este en el frente se le ponen un pedazo de género por el reverso y después se le ponen y después se le ponen este estilo este estilo se llama regalo ¿sale? mucho mucho voy a decir ¿por qué? la chaviría es el domín Yo creo que no lo he podido hacer si no lo he podido hacer. No, yo creo que no tiene nada. Ya dejaron usted con la ventilla. No, ya dejaron usted con nada. Le acabo de entregar ahorita trabajando. Toda la ropa que utilizó. La revista IH que había comentado. Para tener la revista autoshock. Exactamente. Y el lunes vino su asistente y se llevó todo. Y desde hoy mañana dejando, a veces en la tarde. Para ver qué vamos a hacer para la próxima temporada. Después de aquí, de octubre. A ver qué más vamos a hacer para la temporada próxima. Y así estamos. Es que lo repiten colores. Por eso ven los trajes de un. A veces se ven igual. Pero don Vicente, por ejemplo, va a abrirte mucho color. Por favor. Bien. Estos trajes son los que les he comentado. Ayer que se les hizo los pasos. Vamos a hacer. Ahora díganme una cosa. Para el espectáculo. Para la charrería. Esto no está metido. Pues son colores pasteles que no están admitidos dentro del deporte. Pero para el espectáculo es bien. Sí, pero qué diferencial es esto. Ahora para la charrería. Estos dos están pero así. Magníficos. Este de gala y este de media gala. Este es Vicente Hijo. Están bonitos. Entonces. Son más sombreritos esos, ¿no? ¿Cuándo es usted? Son sombreritos. Son sombreritos. Una soga con. Con una cuarta. Y otro sombrerito más chiquito. Están muy bonitos. Dos, tres. Por ejemplo, si el señor San Juan Gabriel se viste de color de rosa, ok. Pero bien hecho y se pone adornos en negro o en otro color. Pero de acuerdo al traje de charro. Sí, claro. No es lo que se pone en botas. El señor San Juan Gabriel se viste de color de rosa y en su charretín. El señor San Juan Gabriel se viste de color de rosa y en su charretín. El señor San Juan Gabriel se viste de color de rosa y en su charretín.